Muy buenos días amigos, clientes de todas partes del mundo de Panamá, bienvenido a nuestro canal. Se aprueba el plan parcial de ordenamiento territorial del corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá. Se lo publicado en Gaceta Oficial y dice así, la Gaceta es el acuerdo municipal número 94 del miércoles del 4 de abril del 2018. Y muchas personas se preguntan, bueno, esto en qué va a afectar, cómo va a haber el cambio en San Francisco. Nosotros desde el punto de vista inmobiliario queremos compartirles que todo el estudio que se desarrolló para de manera efectiva poder tener un uso de suelo ordenado, vemos de que esta nueva disposición ha traído para San Francisco a nuestros ojos y a nuestra forma de entender grandes beneficios. Mucha gente se nos han acercado y nos han preguntado y nos dicen, bueno, ¿esto cómo va a impactar el corregimiento? Pues, y quiero mostrarles los usos de suelo a los cuales San Francisco ha sido sometido. Hoy en San Francisco vamos a ver usos de mixtos de altura media, mixtos de altura baja y en resumen, pues, va a haber una normativa para todo lo que tenga que ver con los establecimientos comerciales y las alturas están reguladas. Así que, ¿cuál va a ser el impacto en el plan de ordenamiento de San Francisco? Es los usos de manera eficiente, no los usos de manera discrecional en que a veces, pues, las personas de una u otra forma se quejaban. También, ¿qué pueden esperar los residentes de San Francisco? Los residentes dicen, bueno, ¿esto ahora de qué manera me va a afectar? Definitivamente, cuando se tienen los usos regulados de uso de suelo, ya lo que en un momento dado vaya a establecerse a su lado de su casa, ya no va a estar, digamos, van a tener usos que creen algún tipo de conflictos. Y lo que busca este plan de ordenamiento territorial es que haya una movilidad eficiente en el área de San Francisco. Hemos visto ciudades importantes, inclusive podemos decir hay algunas áreas en Nueva York, que tienen algo, un simil como San Francisco. Y nosotros vemos, pues, toda esta calidad de vida que puede ir impactando de manera positiva lo que es el área de San Francisco. Así que nosotros le diremos a los residentes que de verdad esperen lo mejor para el área de San Francisco. Si quieren saber un poco más del plan de ordenamiento territorial de San Francisco, los invito a que entren en nuestra página www.grupotribaldo.com. Ahí nosotros tenemos un blog, no solamente va a ver todo el tema del plan de ordenamiento territorial de San Francisco, sino que también algún otro tipo de información relevante con el mundo inmobiliario.